Vamos a poner en marcha un premio que llevará el nombre de Concha Tolosa, dirigido a aquellas organizaciones, colectivos, instituciones, personas físicas, que se caractericen cada año por ser ejemplo en la lucha contra la violencia machista. Creemos honestamente que es una manera de poner en valor a quien lo hace bien, a quien mejor lo hace y a quien más se compromete en contra, como digo, de esta lacra. Pero creemos también que es una manera de hacer justicia con quien fue pionera en la lucha por la igualdad de los hombres y las mujeres y, sin duda, en la lucha contra la violencia machista.